Quédate aquí cerca, aquí, aquí, verás, verás, verás lo que eres para mí, que tú eres mi tesoro, que eres como el alba que yo espero. Te miro y el cielo es, si estás aquí cerca de mí, la noche se despide ya, se va a cañar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? Si bailas en el cielo, al cielo me escaparé, porque eres mi tesoro, porque eres como un canto que yo bailaré. Te miro y el cielo está sobre los dos, si estás aquí. La noche se va por allá, se va cada vez más. Yo sé que el cielo está sobre los dos, si estás aquí. Un cielo donde amarte más hasta el final. Un cielo para amarte más hasta el final. Tú mueves el mundo, haces que se mueva el viento y el trigo. Un cielo para amarte más hasta el final. 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 Un cielo para amarte más hasta el final.